pero que le ahí el radio a doña silenis por favor para que ella escuche Doña Silenis Doña Silenis, buena noche, la escucho Doña Silenis, gracias, me alegra mucho escucharla Nos complacemos que usted esté nuevamente en libertad, señora, ¿me escucha? No, está muy mala la señora Bueno, entonces, la señora la trasladamos en este momento a la base, a la estación de policía Insistamos en la búsqueda del papá, del futbolista hoy día Ya tenemos a la mamá sana y salva La escuché a ella que estaba bajo la policía Y que estaba en absoluta, su integridad y su salud sin ningún inconveniente Los felicito, muy bien La escuché a ella que estaba en absoluto La chica